Simplemente Wes espera el instante oportuno, el instante ideal para ordenar la salida de esta competencia. Arranca, largada pareja, muy buena, Rich Again por la parte exterior a la delantera con Will Smith que avanza desde el segundo lugar. En el tercero viene atacando Fair Horse, igualmente trata de meterse por la parte interior de la cancha Black Phoenix y otro que se mete en la lucha es Papa Pio. Hay cuatro ejemplares luchando a la delantera, desde el quinto lugar vienen colándose por la parte interior Gran Moto, luego está avanzando Arranca quedándose en el penúltimo lugar. El caballo Jackie Robinson y el ejemplar On Fire Horse corre bastante lejos en la última posición en 22 segundos y dos quintos los primeros 400 metros. Dura lucha por el primer lugar, Papa Pio, Rich Again, Rich Again, Papa Pio lucha en cabeza a cabeza. Desde el tercero viene Will Smith, en el cuarto lugar corre Black Phoenix cuando gira en la última curva e ingresa ya a la recta final. Papa Pio, Rich Again, siguen peleando la delantera, domina Rich Again a Papa Pio. Mientras tanto en el tercero Will Smith desde el cuarto viene Gran Moto, Rich Again mantiene ventaja, se escapa el caballo Rich Again. Número 8, Rich Again solo hacia la raya con el pochito Lugo, le gana cómodamente Rich Again ganó Rich Again. Número 8, segundo Papa Pio, tercero en moto. Para el cuarto lugar Black Phoenix. En el quinto Aaron King, en el sexto Jackie Robinson. En el séptimo Will Smith, en el octavo On Fire Horse. El desenlace de esta quinta del programa, faltó uno, faltó uno, me faltó Bugatti. ¿Qué habrá pasado con Bugatti? Yo creo que se quedó en el aparato. Bugatti, yo creo que se quedó en el aparato. Prueba sometida a observación por los señores comisarios. Pueba sometida a observación por los señores comisarios.